digamos, achicar un poco el tamaño del Estado en aquellas partes que se pueda, sobre todo en materia burocrática, pues se hizo el planteamiento que luego, pues posiblemente no. Ahí está el decreto de decir que el presidente lo compró. Y el presidente Abinader dijo que quería que las cosas fueran más transparentes. Y para eso se le busca a él un hombre extrapartido, que se va poco a poco forzándose ese paradiol. Y ya en el 2020, con la aprobación de la ley 4720, se aprueban lo que son las agencias públicas y se crea un régimen distinto. Ojo, estamos hablando, no lo sé, pero tal como se ven los hechos desde fuera, que vengan ellos y no los desmientan, espero que algún día tengas alguno de ellos y te expliquen lo que pasó. Un presupuesto altísimo. Necesitábamos muchas cosas que hacer. Ahí estaban. Transvías, mejoras en las infraestructuras locales y demás. Vamos, en principio el gobierno decía que necesita 122.000 millones de pesos. Ahí tenías al sector del cine, al sector de la hostelería, todo el mundo diciendo, no, no, estamos de acuerdo con que el Estado atienda las necesidades de los sectores sociales más necesitados. Pero no con mis cuartos. Pedro Gago tiene una versión muy distinta de lo que ha estado ocurriendo con Carlos Pimentel, director de compras y contrataciones, y también el hombre al mando ahora en las alianzas público-privadas. Y es curioso lo que nos va a plantear Pedro, español, que tiene ya unos cuantos años considerables en la República Dominicana, y que es experto, consultor en administración pública. Y con él vamos a conversar largo y tendido sobre este tema. Así que yo le exhorto a que se quede ahí porque esta versión de los hechos no se ha dicho hasta ahora en este debate que se ha forjado en torno a esta polémica decisión del presidente Luis Abinader. Adelante, Pedro. Saludos. No, un placer. Bueno, yo quiero decir que voy a tratar de simplemente arrojar luz. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Yo como mi papel de consultor, normalmente lo que hago es analizar y explicar las cosas y ofrecer soluciones para que luego mis clientes entiendan lo que ellos crean conveniente. Incluso a veces sus decisiones es no hacerme caso a mí. Pero bueno, ahí está. Lo que está claro es que siempre procuro decir cosas no porque me parezcan, sino simplemente porque las desarrollo y las justifico y las fundamento. Esa es mi labor. Y este momento contigo aquí es para eso. Es decir, a mí me ha llenado de estupor lo que viene pasando desde la aparición del famoso decreto por el que a Carlos Pimentel se le da también la responsabilidad de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Hay que decir un dato súper interesante es que la carta que se filtró del consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta es del día 3 de octubre. Es decir, que ese tema ya se venía hablando en Palacio durante por lo menos el mes de septiembre. O sea, que esa decisión se habrá tomado entre agosto y principios de septiembre. Se le hizo saber al consultor jurídico y este hizo lo que hizo. Ahora, tu lectura de una carta que se filtra en donde el consultor jurídico de forma diplomática no le da su adquiescencia a este nuevo nombramiento. No, vamos a ver una cosa. Venimos hablando en los últimos meses de una reforma fiscal y paralelamente, colateralmente se está hablando también de una reforma de la administración pública. Right. Han sido paralelos. Entonces yo, la impresión que tengo no tengo pruebas desde mi percepción a raíz precisamente de la carta del consultor jurídico es que esto fue una iniciativa seguramente de Carlos Pimentel en el que dentro de ese proceso que se quiere hacer de retirar determinadas instituciones para que no, digamos, achicar un poco el tamaño del Estado en aquellas partes que se pueda sobre todo en materia burocrática pues se hizo el planteamiento que luego, pues posiblemente no ahí está el decreto de decir que el presidente lo compró de que se procedería a un proceso de volver a juntar lo que en el pasado era uno solo. Porque mira, tú me has hablado yo llevo 26, 24 años en República Dominicana yo llegué aquí a la República Dominicana cuando las compras y contrataciones era un cachondeo. ¿Qué es un cachondeo? Bien, bueno, pero entonces más. Precisamente, ah, perdón. Un cachondeo, se me fue la palabra. Bueno, pues era una cosa, digamos, ya sabes, es decir, no había normas. A la hora de verdad era todo por como decir, adjudicación directa, ¿no? Te estás diciendo que en el 2000, en el, vamos a ver, en el 2000, 2000, gobierno de Hipólito, bueno, y los anteriores, es decir, la compra y contrataciones y después en el 2004 cuando llegó Leónel. Entonces, con ya la llegada de Leónel y tal, bueno, se produjo, pues, le dio mal lo que era la contratación, la adjudicación directa, bueno, todas esas cosas al fin y al cabo que nadie creía en las licitaciones públicas. Todo el mundo sabía que por anticipado. Era un mal que arrastra el país desde hace 200 años, ¿eh? No vamos a decir que nadie se sienta aludido. Entonces, en el 2006 se hace el primer esfuerzo precisamente con el gobierno de Leónel de diseñar un sistema de contrataciones públicas objetivo, transparente, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y se aprueba entonces la ley 340-06. ¿Cómo se llama esa ley 340-06? Ley de compras, obras, servicios y concesiones públicas. En aquel momento se crea una dependencia en el Ministerio de Hacienda que lleva todo eso. ¿Qué pasa del 2006 para adelante? Bueno, venimos casi 20 años luchando y algo se ha avanzado. No del todo, todavía surgió en escándalos, en contrataciones y demás. Precisamente la designación de Carlos Pimentel en el año 2024 era precisamente, perdón, en el 2020 era para fortalecer, porque ahí el presidente Abinader dijo que quería que las cosas fueran más transparentes. Y para eso se le busca a él, un hombre extrapartido. ¿Qué se piensa que de esa forma? Pues bueno, el sistema de compras y contrataciones que se diseñan en el 2006 y del 2006 para adelante se está intentando imponer y se va avanzando, porque hoy en día todavía, digamos, no es lo suficiente, pero sí, hay mucha gente que participa en licitaciones públicas y creen en las licitaciones públicas. Bueno, pues en ese proceso surge también un fenómeno en nuestra parte del continente, que son las alianzas público-privadas. La intervención del sector privado en áreas propias de competencia del sector público o la colaboración del sector privado y sector público, sobre todo en proyectos de desarrollo. Y ese concepto de alianza público-privada que incluso en Europa se incluye, por ejemplo, en el año 2017 la legislación española se vuelve para atrás y cualquiera que vea la ley española actual de contratación del sector público, que se llama así, dice que eso de las alianzas, allí se llaman CPPs, contrataciones público-privadas, o convenios que eso se ha demostrado que no aporta nada más sobre lo que existía antes, que era el régimen de concesiones. Aquí no, aquí seguimos. Y en el año 2020 se aprueba la ley 47 de lanzas público-privadas, que como hacemos aquí a las cosas, a lo grande, con organismo propio y tal, y se separa... Eso fue en el 2013. No, no, en el 2020 se aprueba ya, es un proceso que viene, digamos, de la ley de contrataciones públicas, que se va poco a poco forzando ese separador, y ya en el 2020 con la aprobación de la ley 4720 se aprueban lo que son las agencias públicas y se crea un régimen distinto. Tal es así que en estos cuatro años de vigencia la Dirección General de Compras y Contrataciones no interviene en nada en los procesos de Alianzas Público-Privadas porque eso está regulado por una ley especial, la de Alianzas Público-Privadas, y por un sistema y por una dinámica propia. Pero... Entonces, no hay ninguna, digamos, duplicación, ¿me entiendes? Es decir, lo que antes era uno se partió en dos. Uno atiende a las compras, obras y servicios del Estado, la contratación, sobre todo de las obras y de las compras y suministros que hace el Estado, y la otra se dedica, la Alianzas Público-Privadas, a regular y a supervisar porque son, además son lo que se llaman entes rectores que en sí lo que hacen es supervisar y velar porque las normativas, en el caso de la Dirección de Compras y Contrataciones de Compras y de Contrataciones de Obras y Servicios se realizan conforme a esa ley y en el caso de lo otro, la Alianzas Público-Privadas, entiéndase, concesiones, en muchos casos, pues se regulen por esta ley. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, actualmente, se está pensando que bueno, vamos a reducir el tamaño del Estado, se está hablando de intentar ahorrar 25.000 millones, pues una de las cosas claras es volver a juntar lo que en un principio era lo mismo. O sea, es que a ti lo que acaba de ocurrir te parece una medida acertada por parte del presidente. Bueno, a mí me parece, sí, acertada. Y entiendo que en República Dominicana tenga que haber un órgano rector como la Dirección General de Contrataciones y Contrataciones o la Dirección de Leyes de Público-Privada por la debilidad institucional de nuestro país. En un país desarrollado en España no existe este organismo porque se sobreentiende que cualquier organismo público cuando hace una obra y una contratación no tiene que haber un guendarme encima de él para velar que cumple con los pasos y si no los cumple cualquiera de los que han participado en el proceso de licitación se va a la jurisdicción con tenso administrativo lo impune y se alula el proceso. Me coge la... En España aquí hay una cosa que normalmente en un país desarrollado institucionalmente no existe que es un guendarme para vigilar bueno, pero aquí también hay policía turística y policía de Betiedes. El agarra 4 que es el millonario de tus 5 millones de 10 ganar diario con tres numeritos que es el quemadito de la lotedón puede hacerte rico se agarró a dos y se agarró tres y si yo agarró a los cuatro de mis 5 millones y lo quiero más fácil de ahí porque le agarra a cuatro de la lotedón dominando tres numeritos hace quemadito mayor de la lotedón Pero bueno, son pecuarias Yo estoy diciendo que un organismo que tenga que ver directamente con las alianzas público-privadas es una redundancia es una si siquiera hasta una tautología cuando se habla de cosas públicas No, y de compras y contrataciones y está en la ley y si la ley no se cumple para eso está la jurisdicción con decisión administrativa pero yo entiendo que en este país en estos años de arranque porque ten en cuenta que el derecho administrativo en República Dominicana se empieza a fortalecer a partir del año 2000 Yo recuerdo cuando llegaba aquí me preguntaban Pedro, ¿y tú que eres experto? ¿Tú eres abogado? No, yo soy jurista y tú que eres experto en derecho administrativo y también de coste y se reían de mí ahora sin embargo en estos años ha habido un proceso de evolución ya hay maestrías y demás y se está dando la importancia que tiene precisamente porque el Estado maneja los cuartos que maneja aquí es muy importante también lo que es el sector público dentro de lo que es la sociedad y la influencia que tiene sobre este pero en un país desarrollador en España no existe una dirección general de alianzas público-privadas ni existe una dirección general porque existe ese proceso es decir, hay una ley y se sobreentiende que cada organismo la cumple y si no los que entienden que no la cumple se van a los contencios administrativos que es una justicia que aquí se está poco a poco asentando pero que todavía está en ciernes y entonces pues bueno aquí es comprensible que se cree un exgendarme es decir, no tenemos una policía para los turistas ¿Por qué querría Carlos Pimentel agenciarse que Luis Adenader lo nombre ahí? No, no, es que no es que creo que él es es decir, él lanza una propuesta ojo, estamos hablando no lo sé pero tal como se ven los hechos desde fuera que vengan ellos y no lo desmientan espero que algún día tengas alguno de ellos y te expliquen lo que pasó pero si resulta que Antoliano es decir, el consultor jurídico hace observaciones quiere decir que Sallanón fue una medida que en principio nace de él vamos, la lógica creo que estoy y me parece bien Yo comprendo eso pero quizás no fue específicamente el propio Carlos Pimentel de forma directa hay mecanismos gente en el entorno del presidente que con la cual Carlos se lleva bien y esa gente sería la que le propone al presidente que tome en cuenta a Carlos Pimentel para ese cargo Bueno, yo en principio lo que sí te digo es que a la vista de todo el contexto y todo el escenario que hemos estado comentando veo esa medida dentro del esfuerzo del actual presidente por reducir algunos organismos públicos a efecto de producir el correspondiente ahorro que junto con la reforma fiscal que no tuvo suerte de pasar pues hubiera generado los recursos para poder hacer las obras que él quería haber hecho para haber dejado su huella en la historia nuestra ¿Tú crees que en verdad el presidente quería una reforma fiscal? Mira, yo creo que cualquier persona inteligente que aspire a ocupar un puesto de poder en este país quiere una reforma fiscal ahí están los datos ahí está el presupuesto de este año el del pasado el del que viene señor estamos cubriendo gasto social con deuda vamos camino del desastre eso es podemos durar X años ahí está Argentina ahí está Argentina y tú sabes lo que va a pasar Pedro después va a pasar que gran parte de la masa que se negó a la reforma y que a su vez era beneficiaria de esos programas sociales cuando explote la bomba lo que va a hacer es quejarse directamente donde el gobierno pero también el gobierno o los gobiernos o los políticos tienen parte de la responsabilidad no tanto por el tema de la corrupción o sea del dinero que supuestamente se roban o que se roban que se yo sino porque nadie va a asumir el costo político yo puedo comprender por qué no lo van a asumir pero también tienen entonces que cargar de forma responsable por lo menos con la responsabilidad para cuando aparezca un demagogo un populista en extremo que por lo menos tengan el decoro de no quejarse por lo menos es que ahí estás poniéndolo es que yo estoy seguro que muchos que han hecho un gran esfuerzo ojo quito a los diferentes gremios que han ido a defender lo suyo que yo lo entiendo ahí tenías al sector del cine al sector de la hostelería todo el mundo diciendo no no estamos de acuerdo con que el estado atienda las necesidades de los sectores sociales más necesitados pero no con mis cuartos con la de él porque eso es lo que yo estaba viendo todo el mundo se estaba quitando del medio yo nunca fíjate nunca vi o bueno estoy hablando en grandes líneas alguno hubo porque youtubers los dos pesos que generan los youtubers claro es un dinero para uno un buen dinero pero cuando tú sumas a los 20 o 30 youtubers exitosos que hay en este país y que tú le cobres impuestos estamos hablando de dos centavos literalmente no pero vamos a ver una cosa si ya no es eso si es que el problema hombre para mí el problema es que el estado viene a quitarme más dinero del que me está quitando hasta ahora eso es el problema pero hay que entender que si pensamos y todos queremos yo no eh pero lo digo por eso un estado benefactor que haga muchas cosas necesita financiación y la financiación sale de nuestro bolsillo luego ¿en qué estamos de acuerdo? ¿en que haya un estado que cubra todas las necesidades de todo el mundo? ¿o que haya un estado que haga poco y que cada uno de nosotros nos la busquemos? yo soy de este sector del segundo sector yo también yo estoy del sector yo creo en el emprendedorismo y la libertad ojo no me niego a hacer aportaciones para aquellos que no pueden porque no pueden o porque en un momento transitoriamente están jodidos se les ayude pero no estoy dispuesto a lo que estoy viendo que se está creando que es la clase una clase nueva de la gente que vive del subsidio público el malestar de Argentina como bien citas ya en Argentina hay una clase social que se acostumbró por generaciones a vivir de la lisonja y de la dádiva del estado que lleva un asunto cultural en ellos y que cuando ven un gobierno o un estado que quita eso lo asumen como un crimen mira yo en esta discusión que ha habido de la reforma fiscal quito a las sociedades privadas cada uno va a defender para quitarse del medio y a pagar lo menos posible ese era el planteamiento que hacía todo el mundo luego buscaban argumentos más o menos bien fundamentados que tienen razón pero vamos hablar de corrupción hablar de ineficacia en el gasto público y demás eso viene desde que se creó el estado por algo ya hace mucho tiempo se hablaba disparar con pólvora del rey yo incluso no tenemos tiempo pero yo aprendo mucho yo para el finanzas públicas le digo a cada uno de los televidentes que miren el comportamiento de su mujer y digo el comportamiento de su mujer porque yo creo que la mujer en una familia y lo digo con respeto es como el ministerio de Hacienda administra los recursos y tú cuando ves a tu señora que se va a comprar una cosa para ella misma con sus cuartos concho la ves que entra en la tienda para arriba para abajo y te tiene dos horas y al final posiblemente sale sin comprar nada pero el día que va con tus cuartos ay ya cambió ese día seguro que compra algo y también sabes cuando compra algo y pone quizás menos atención porque dice bueno es el dinero de mi marido si me lo gasto en esto luego no me lo voy a dar para esto otro es cuando va con el dinero de las amigas porque su cumpleaños le han dado un dinero para que se compre un regalo entonces ella no mira tanto lo que cuesta sino que busca lo que ella quiere pero cuando yo la veo feliz a mi señora es cuando la ponen a organizar una fiesta y le dan el dinero de todos para que organize una fiesta para todos eso es genial pues eso es más o menos el Estado el Estado es gente que con el dinero de todos procura atendernos a todos lamentablemente no todo el mundo comprende eso que acabas de plantear no hay forma humana no hay forma humana en la cual se pueda comprender más no la hay mira como es tu dinero que él está invirtiendo a la hora de la verdad a ese pendejo no le duele tu dinero no le duele tu dinero sencillamente por algo muy básico y fundamental él no lo trabajó él no lo sudó y por lo tanto al no sufrirlo le da pal de tres pero mira volviendo a la reforma fiscal a mí me ha sorprendido gente yo creo que en el caso de la reforma fiscal a la oposición le ha faltado inteligencia por supuesto que han hecho su papel cuestionar erosionar es lo suyo para eso están y los que están en el poder deberían respetar ese papel y no enfadarse tampoco pero yo te planteo ahora mismo en este escenario con la situación económica de República Dominicana un presupuesto altísimo necesitábamos muchas cosas que hacer ahí estaban tranvías mejoras en las infraestructuras locales y demás vamos en principio el gobierno decía que necesita 122 mil millones de pesos para hacer lo que él pretendía qué mejor que Abinader que al fin y al cabo dentro de tres años se va para que hubiera cargado con ese muerto yo que aspiro a ser en el 2028 presidente de la República si no lo hace él lo voy a tener que hacer yo tú no crees que por inteligencia a pesar de que uno se tira muerto y monte el drama te interesa que la cosa pase esa vivacidad que tiene el dominicano yo creo que en el tema de la reforma fiscal en la clase política dominicana le ha faltado yo creo que hay muchos que tenían que haber dicho que no pero por detrás diciendo que pase que pase porque si no lo hace él dentro de cuatro años la voy a tener que hacer yo y estamos en una situación te vuelvo a decir lo mismo como hoy por hoy la idea mayoritaria de nuestra sociedad es que el estado tiene que hacer de todo quiere decir que el déficit y la deuda que tenemos ahora mismo en cuatro o cuatro años va a ser peor y está demostrado por lo que ha pasado en otros países que cuanto más grande la deuda cuanto más grande es el déficit público más duras van a ser las soluciones ahí está Argentina ahí está mi ley bueno mira para cerrar en base de lo que has dicho no creo que la historia de República Dominicana en cuanto a las grandes caídas económicas después de un gran proceso de endeudamiento sea distinto al de otros países de América Latina ahora en esa misma línea en una crisis económica tú tienes solo dos clases de personas tú no tienes un término medio tú tienes al imbécil al estúpido al pedazo de carne que se fue con la marea y que se dejó llevar del golpe y de la impresión esa es la gran mayoría que evidentemente y ahí puedo estar yo puedo estar tú van a perder su casa su carro sus ahorros su empresa va a quebrar etcétera y van a caer van a caer se van y está el otro grupo el otro grupito que pueden ser cinco personas pueden ser diez pueden ser veinte cincuenta que sabían que eso tenía que pasar tarde o temprano quizás a medio término y que no les va a preocupar en lo más mínimo a pesar de que incluso pierdan porque simplemente se van a enfocar en cómo tratar de beneficiarse en el caos porque así como es histórico el tema de esos ciclos de auges y caídas económicas también es histórico y quizás trasciende la historia porque es humano el olfato de oportunidad de unos cuantos pendejos van a decir bueno esto se fue a pique pero la historia sigue entonces esos que se van a beneficiar y que van a ser más ricos del desastre yo entiendo que moralmente no tienen que ser recriminados porque sencillamente se están capitalizando sobre la base de una virtud y cuál es bueno ser resilientes tener paciencia no ser permeables al pesimismo ser gente serena ser gente de sangre fría de pensar con la cabeza en frío como se dice todas esas cualidades son virtudes entonces ese grupito los que no eran ricos los serán y los que ya ricos eran serán entonces asquerosamente ricos oye no vamos a inventar ni tú ni yo la palabra pescador en río revuelto ¿no? tú sabes bueno yo mejor te cuento esto fuera del aire esto que te voy a decir ahora no pero por ejemplo mira hay unas personas que tienen muy mala prensa y no saben que en época de crisis son precisamente las personas que hacen que la economía se regenere los especuladores que son los que juegan contra el mercado oye en la crisis que hubo en el 2007 hubo gente que jugó contra se dio cuenta de lo que iba a pasar ellos no eran culpables ellos simplemente interpretaron y jugaron contra el mercado y les fue bien ¿me entiendes? entonces decir bueno por ejemplo el tema en la edad media en la historia ¿no? estoy hablando de hace 500 700 años el interés era un pecado por eso la iglesia católica se apartaba todo y precisamente fueron los judíos y luego ya el sector protestante no los que asumieron eso y tal pero gracias al interés se generaba desarrollo riqueza y surgió luego ya en el 1800 el capitalismo que fue la base de la actual sociedad en la que vivimos recuerda que ¿pero tú crees que la biblia está contra el mercado? no no la biblia como tal ¿sabes que hay una discusión en política y economía del tema que el de de a mayor libertad menos igualdad y a mayor igualdad menor libertad y yo digo wow ¿cuánto se ha escrito sobre ese debate? me digo ni pensar que la biblia resolvió ese dilema 2000 años atrás y por el simple hecho de dejarnos manipular de que ese es un libro que para gente tranquilosada troglodita quedada arcaica yo no pero es que ese problema filosófico que que tanto debate ha suscitado ya está resuelto no sé si esto te hablo pensado pero pero si mira cuando la biblia te hace constantemente el señalamiento de que tú seas consecuente con el prójimo y de que tú seas dadivoso o más bien si se quiere como que compartas incluso el propio salomón dicen una allí donde se reparte lo que hay es que es que se progresa un asunto así o sea que donde se reparte la riqueza es que la comunidad progresa oye eso en el antiguo testamento pero cuál es el detalle y cómo la biblia resuelve eso ese debate muy simple la biblia te hace el llamado a ti como individuo la biblia procura despertar en ti como individuo esa virtud de ser consecuente con el prójimo entonces qué pasa que en el momento que tú decides acudir a ese llamado y tú por ejemplo de repente voy a compartir esto con mi prójimo estás dando algo de tu riqueza pero en el momento que haces ese acto estás contribuyendo a que a nivel material exista un nivel X de igualdad al alza pero tu libertad no se está afectando porque no existe ningún organismo por encima de ti que te obligó a eso o no existe por encima de ti ningún organismo el estado en este caso que te quitó lo tuyo para dárselo a otro todo el tiempo la biblia procura que seas tú quien lo haga resuelto ese debate dos mil años atrás porque siempre que el individuo decida hacerlo no va a perder su libertad porque decidió él hacerlo y contribuirá socialmente a que haya una redistribución más equitativa de la riqueza igual a igualdad no estamos hablando de esa palabra que tanto ha denostado la izquierda no yo lo recuerdo caridad pero era así siempre ha habido a lo largo de la historia en sociedades desarrolladas gente que se dedicaba a obras sociales ahí están los hospitales los hospicios porque quería porque lo des claro claro era una cosa voluntaria ahora no ahora aparece una organización que se llama el estado te detrae de tu bolsillo violentamente porque lo detrae violentamente por eso se llaman impuestos no se llaman voluntarios se llaman impuestos se llaman tributos te detrae lo que ellos determinan que lo que ellos determinan porque no negocian contigo bueno intentan negociar digamos no lo negocian y luego ellos cogen y claro como siempre sucede que quien parte y reparte se queda con la mayor parte o con la mejor parte Pedro se acabó se acabó el tiempo y sobramos tenerte en otra ocasión por acá ganin políticamente correcto el otro canal gracias y a ustedes también gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 a 10€ ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.